cómo están señores y señores vamos a ver un vídeo de aquí cómo cambiarle las lucecitas de la placa o de la de la placa a un honda civil acor 2013 primero se desconecta y aquí iban a que van a repeler con un desarmador plano estos seguros que van aquí este es que no se logra ver los seguros que están acá este que está bueno estos con mucho cuidado que me lo vayan a quebrar van a reponer estos seguros un desarmador plano un poco incómodo a ver los transparentes que están ahí entonces van a respeler estos seguros un desarmador plano y ahí va a salir ok tengo que comprar mi nuevo teléfono porque este ya aquí ya cambiamos la bujía y aquí lo vamos a poner si es cierto muy importante probar lo que esté bien bueno ahí enciende la agujita la lamparita y ahora fíjense cómo la pone si se prendió entonces este lado va para arriba lo enfrentan ¿te lo sube más? ¿te lo sube más? no entonces entra un poco torcido es un poco jodedor para meterlo pero recuerden repelar con el destornador y eso ya sale gracias recuerden darle like y compartir que difícil cambiar esa lucecita acabo de cambiar la de comas a mi Toyota Tacoma se ve hermosa gracias se me ha名 chino las la de la de la de la de la de el